Hola mamá, ¿cómo estás? Hola. ¿Vas a ir reto? No, vamos a ir por aquí, en otro país. ¿Vas a ir reto? No, es súper raro, otra cosa. El lápiz. De aquí a casa, ¿no? Sí. Ahí está quemando. Ok, para arriba. Ahí está la otra casa. Ahorita solo vamos a bajar bien. ¿La otra vez? Ajá. A ver, hoy en la tarde vamos a regresar. A ver a la gente. Mañana. No. Es una noche. ¿Quién la noche? ¿Eres un día? No. No. No, no. podría estar en la cima de la montaña en la muy, muy alta otra casa, mira la blanca está comiendo tomates es vegetariano esa casa que está ahí, mira es la de frivera la maría ya está viviendo hay otra casa todas las cajas están cerca si creo que hay una no, aquí no no aquí vamos para vamos buscando la calle donde vive donde vive este este es el campo aquí así le llaman el campo está cerrado no, por allá del otro lado está la entrada ahí hay una jajaja mi puerta más bonita lo dirá de ser así en tu casa me darán zonas ahí grandes no no ahí hay solo dulce si no aquí para que si no, si no hay de oh si, si hay de las grandes cerraron ahí ahí era una berretería o la pusieron en otro lado a ver a ver a ver a ver a ver qué pasó me gustaría para ser atendido ahorita ya esta es la el covid-19 pero por qué no dicen por favor no sé por favor no que iba allá que venía él se llama Franklin es que se miran dos dos casi no sí así pero no creo que hay que no importa no 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 chile picante para que quieres para comer ahorita para meterme en los ojos en los ojos ay qué triste con mira el comida el perro también comida el perro cuidado no necesitamos vamos a pavos diciendo hay 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 que me torturas no, esto cosa sabes si me estabas diciendo ay, escuchaste mami por la grabacion no es cierto y dejaste de borrarla no, 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 no esta es una parte de Sports y aquí dale entregar pulpera dos hermanas pulperia no dice pulperia tiene que ser pulperia si te toque Ya me pasé la casa Y más que era piedros así Todo está bueno ¿Recuerdas cuando me sentí y tomé la caja que tengo aquí? No, claro No llorabas, te volvías loca porque pensabas que te iban a dar cuidado No, porque alguien me dijo que una vez cuando se cayó que ustedes le pegaron más bien Vamos a ver que la casa es de dos pisos ¿Qué tipo de compañía es esa? Sí, la S No sé Sí Voy a mostrar cuando hay una próxima Hay muchas de ellas Vamos a ir a comprar las provisiones a la tienda ¿Qué provisiones? El agua y todo eso Sí Oh, sí Cosas que necesitan Aquí hay un montón de... Sí, pero no Allá Sí, allá hay más cosas Vamos a comprar jabón Un... Un... Un bote de... ¿Cómo se llama? De... Creo que necesitamos más shampoo Más shampoo Vamos a comprar otro bote de shampoo Aquel que tenemos allá lo vamos a llevar con nosotros el sábado No, no, si no, vamos a irnos a la mañana Oh, hubiéramos de ir a la... A la... A la... A la... A la... Esa mujer había dicho el nombre pero esa es un... La grande? Oh, sí, no, se... ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Cómo se llama? Awww, look at that dog. It's so cute Oh my gosh I think it's an African dog Cause... There's... There's this one African dog That I've seen That... Practically... The thing is They're like really good for hunting But they have this weird thing on their hair That when they grow And their hair grows It like looks like it's parted in the middle Yeah It's really weird And they're here It's really weird They probably have dropped words But they're already a pain They have six people Three people 4 personas prácticamente y otra mujer detrás y todavía con una paila de comida así de grande wow realmente man ni siquiera con las lenguas eso te gasto el tiempo John King John Deere yeah eso es lo que dijiste no es malo John Deere tiene trucks no John Deere tiene máquinas sí, truckers esta es la casa esta es la casa la casa la casa oh esta es la casa esta es la casa donde vas para allá vamos a a comprar las cosas televisiones ajá y este ah podemos ir a una vuelta a otro jugar allá y se pone esa una conchor allí se pone el teléfono en el mero es 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 ah ah es 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 oh oh y oh 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 farmacia ¿Dónde vas? Para mostrar algo ¿Está bien? Sí Claro ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh, wow! ¡Qué montón de tráfico! ¡Mmm! ¿Qué es la luz ahí? ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Qué rápido es esa tráfica! ¡Look! ¡El de claro! ¡Oh, sí! ¡Esa es! ¡I think so! Pero siempre me gané yo ¡Sí! Pero todavía le ganó a los que andaban detrás de ti ¡Mmm! ¡Siete años de garantía! ¡Oh! ¡A y P y P y P! ¡Oh! 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 Estuvo algo de ahí ¿Water? ¿Water? ¡Yeah! Podemos agarrar ahí las cosas ¡Oh! ¡No! ¡Es en otro lado! ¡Ahí vamos a comprar un paquetito! ​​ need it! ¡Oh! ¡Oh! Oh, my. ¡If I tried to search it up and it showed me the stuff of the actual a.m. p.m. Y, the day the night camas olimpia camas y colchones herrera camas y colchones herrera atacoma oh si cierto no hasta ahorita que la vi en la frente esta mas bonita porque la tiene bien cuidada y tienen un poco de cosas muy bien muy bien no aquí sale barato arreglar un carro asi bien bonito sabes de que me estoy recordando el chihuin que con la pelota se cruzó la calle y que fue la mamá lo estaba gritando oh si pasó en frente del camión aún hubiera ido alguien muy rápido lo sabe lo obtuvo al otro lado no porque el el fui corriendo pateo la pelota pues fui corriendo sin mirar para acá pues si tu hubieras ido el no lo hubiera agarrado pero si tu hubieras ido rápido tu lo hubieras agarrado mhm mhm chuch oh we already read that mhm 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 ee mhm 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 ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Es un montón de dinero! ¡No sé! Es muy grande ¡Oh, está aquí! ¡Es aquí! ¡Oh, está aquí! ¡Oh, está aquí! ¡Oh, está aquí! ¡Oh, está aquí! ¡Tritent! ¡Oh, está aquí! ¡Oh, está aquí! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Tritent! ¿Donde? ¡No, pollo roda! ¡Oh! ¡Es Trident! ¡Oh, no sé! ¡Oh, está aquí! ¡Oh, está aquí! ¡Oh, está aquí! ¡Oh! ¡Oh! Termasia 1 ¡Tiene acá otra moto! ¡Oh! ¡Man! ¡Ok! 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 ¡No hay nichas! ¡Oh, sí! ¡Cierto! ¡Ya hay aquí! ¡Ya! Vamos a ver dónde está la entrada! ¡Vamos a ver dónde está la entrada! No! ¡No hay chulmeles! ¡No hay chulmeles! ¡ute trajectory! Gracias por ver el video